Hola amigos, soy Uriel y hoy les contaré la siguiente historia de cobayas. No me fue posible grabar el momento en el que recojo toda la suciedad que las cobayas generan, pero si están viendo de qué manera desinfecto perfectamente bien todos los contenedores y los pisos que utilizo dentro de la jaula de las cobayas. Lo que utilizo es vinagre blanco con detergente en polvo, todo lo dejo reposar unos 10 a 20 minutos aproximadamente para que maten todas las bacterias y despeguen toda la suciedad que se pueda quedar pegada o acumulada en la jaula de las cobayas. Ahora retiramos perfectamente bien todo el exceso de vinagre y jabón que puedan tener nuestros contenedores. Mientras tanto nuestras cobayas están disfrutando del sol en un lugar amplio, ventilado, son muy juguetonas y bueno pues ellas están disfrutando este maravilloso momento. Una vez que esté perfectamente desinfectado el piso de la jaula, lo vamos a cubrir con acerrín. El acerrín nos ayuda a absorber toda la humedad que las cobayas puedan generar debido a los orines, al agua que puedan llegar a derramar y también nos ayuda a evitar malos olores. Ahora sobre el acerrín voy a poner una capa de paja. La paja nos va a ayudar a mantener la temperatura ambiente dentro de la casa de las cobayas y también la pueden consumir, les ayuda a ir desgastando sus dientes, esos dientes que jamás dejan de crecer. Con esto también las ayudamos a que vayan desgastando un poquito más sus dientes. Y ahora lo que más les gusta, la comida. Es muy importante que les pongas una cantidad suficiente en abundancia para que a lo largo de la noche ellas puedan estar consumiendo lo que necesiten. Yo pongo el plato de la comida en medio de la jaula para que todas puedan tener acceso a su comida y se alimenten adecuadamente. Es muy importante que el agua que les ponemos a nuestras cobayas sea de garrafón, esté fresca y también hay que estarles poniendo agua abundantemente para que durante el día estén refrescándose o se estén bañando con esta misma agua. Y así es como ellas comienzan a disfrutar de todo lo que les pongo. De su comida, del agua, inmediatamente comienzan a refrescarse. Son muy compartidas entre ellas, son muy sociables, han vivido juntas desde pequeñas. Son cobayas muy agradables, constantemente las estoy acariciando, las estoy apapachando. Y bueno, pues así es como yo les tengo su dormitorio o su casa para que puedan ellas descansar en la noche. Son muy compartidas, se dejan acariciar y bueno, pues se dan el espacio para que todas coman o se refresquen. Hoy no les puse ni fruta ni verdura porque es muy importante que un día de la semana ellas coman alimento totalmente sólido para su digestión y como les mencionaba, para que sus dientes tengan ese desgaste que ellas necesitan constantemente. Y así es como queda la habitación de mis cobayas. Aquí es en donde guardo el alimento, el acerrín, la paja, todo muy bien tapado para que no se humedezca o le entre polvo. Su garrafón de agua, perdí la tapa, ahorita la voy a encontrar. Así es como queda la casa de las cobayas para que ya duerman y descansen. Miren, están delatosas, miren. Ella es una de las que cumplió un año el 10 de mayo, o sea, apenas tiene poquito que cumplió el año. Ese bebedero se los acabo de poner. En la parte de arriba, como vieron, tienen una camita extra. Ahí se meten todas, ya más nochecito se empiezan a subir y se meten y se quedan cómodas. Y aquí tenemos a conejito con un cullito. Ellos son machos. Los tengo separados porque a este cuyo macho, a esta cobaya macho, estos que están acá le pegan. Entonces por eso lo tengo separado. Esta es otra casa de otros cobayos. Estos cobayos, miren, ahí están, se meten a su cama de arriba, que también tiene a serrín y paja. Y ahí se pasan las horas o incluso ahí se duermen. Ellos son machos. Son hijos de la cobaya negrita que está en la primer jaula. Igual tienen ya su alimento, su jaula está limpia, está fresca. El cuarto en donde están está ventilado. Les entra el solecito. Entonces están muy a gusto, están muy cómodas estas pequeñas. Estos acaban de cumplir un año también, el 10 de mayo. Y bueno, pues así es parte de la habitación en donde las tengo. Espero te haya gustado este video. Te invito a que te suscribas a mi canal. Le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suban cada semana. Comenta y comparte estas historias de cobayas. Soy Uriel y hasta la próxima.